Muy buen día. Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar por abierta esta sesión, previamente pasando la lista del caso. Pilar Bonilla, Sánchez de Lozada. Hay quórum, señor alcalde. Con el quórum reglamentario, entonces, ahora sí, formalmente la sesión queda abierta y vamos al primer acto, que es la aprobación del acta que los señores regidores tienen en sus manos. Acta de sesión ordinaria de consejo de fecha 12 de abril de 2012. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar el acta. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. El acta de fecha 12 de abril de 2012 ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señor secretario general encargado. Señor alcalde, en el despacho hay dos comunicaciones. La primera de la Defensoría del Pueblo, de la jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la doctora Malena Pinedo Ángeles, que dice. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, me complace dirigirle estas líneas para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra felicitación por haber emprendido en el Distrito de Miraflores el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, orientadas a generar espacios accesibles que beneficien a todos los ciudadanos de su comunidad, incluidas las personas con discapacidad. Considerando que la accesibilidad de los espacios públicos es un derecho de las personas con discapacidad y una obligación que debe ser asumida por el Estado, principalmente mediante una gestión eficiente de los gobiernos locales, saludamos la emisión de la Ordenanza 369, que establece condiciones de accesibilidad universal en su distrito, con el objetivo de dotar de una infraestructura urbana y arquitectónica pública y privada adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, quiero reconocer que la Municipalidad Distrital de Miraflores haya sido la primera institución edil en cumplir con la instalación de una plataforma de atención al público accesible y con la implementación del servicio de interpretación en lengua de señas peruana para el acceso a la información y los servicios para las personas con discapacidad auditiva, en cumplimiento de la ley 29.535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. Dichas medidas constituyen un aporte muy valioso que contribuye a impulsar una gestión de calidad. Por otra parte, expreso a usted mi reconocimiento por la puesta en práctica de diferentes medidas que contribuirán al respeto de la diversidad, la eliminación de barreras de toda índole y la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el marco de una ciudad accesible e inclusiva. Me valgo la oportunidad para renovar a usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima. Atentamente, Malena Pineda Ángeles, jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. La segunda, el segundo oficio es del congresista Giancarlo Baquelli Corbetto, que dice, Lima, 25 de abril de 2012, señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi consideración, es especialmente grato dirigirme a usted para expresarle mi sincera felicitación como congresista de la República y vecino de Miraflores por la valiosa labor que viene desarrollando al frente de la Comuna Miraflorina. En estos tiempos, en donde el tema de la inclusión social se le ha dado un lugar especial, reconociendo y respetando los derechos que tienen todas las personas, en especial las personas con habilidades diferentes, usted y el valioso talento humano de la oficina de OMAPET que lo acompañan, han logrado desarrollar un trabajo en donde se puede apreciar el interés y dedicación hacia estas personas. Con su propuesta de Miraflores inclusiva y accesible, ha dado oportunidad para que personas que sufren de discapacidad se sientan parte de la comunidad, pudiendo pasar momentos de sano esparcimiento, así como se les respeten sus derechos. Tal es el caso de las personas que sufren de ceguera y caminan con un perro guía, quienes hoy pueden ingresar sin ningún temor a los centros comerciales de vuestro distrito, y de igual forma, el acceso que hoy tienen las personas en sillas de ruedas al servicio de telefonía pública, entre otros. Realmente hay mucho que resaltar de la labor que viene realizando, vayan a estas líneas para desearle el mejor de los éxitos, y estoy seguro de que continuará con esta loable tarea en beneficio de vuestra comunidad y de los amigos de Miraflores. Ahora hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal. Atentamente, Giancarlo Baquelli Corbetto, congresista de la República. Muy bien, muchas gracias, doctor Mesa. Vamos a pasar entonces a la sección de informes y pedidos. Si ves algún informe, señor Molina. Gracias, señor alcalde, por su intermedio. Saludo a los vecinos, a los funcionarios, y en especial por el día de las secretarias, les deseo lo mejor para ellos. En esta semana he recibido la visita de la ex-regidora Maruja Alzamora para comentarme temas del vaso de leche. Sabiendo su sensibilidad social, le explico el caso, conociendo su sensibilidad social, señor alcalde, y le comento el siguiente caso. Las ex-coordinadoras del vaso de leche, que son personas que han ofrecido sus servicios sin ningún sueldo y con beneficio a las clases menos favorecidas, están preocupadas principalmente la señora Antonieta Prieto y Lourdes Pastor, entre otras, porque se está cobrando, se le está diciendo que por favor devuelvan el balón de gas, pero ¿qué pasa? Que estas señoras han perdido el balón de gas o han sido robadas, por lo tanto quisiera, señor alcalde, que usted intervenga para que no le reclamen este balón de gas, o en todo caso, que la asistente social de la municipalidad intervenga para evitar este reclamo. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, señor Molina. Si hay algún otro miembro de la mesa, señor Silvanano, señora Franca Rey, en ese orden, señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, quiero hacer llegar a usted el saludo de un grupo de señoras encabezado por la señora Elvia Gutiérrez, viuda de Cubas, quien quiere saludarlo y expresarle su agradecimiento por el apoyo recibido a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, quien manifiesta que en diferentes ocasiones han acudido y han resuelto satisfactoriamente los problemas que se han presentado en su barrio. Igualmente expresan su agradecimiento al arquitecto Rosana Raffo y al arquitecto Julio Fuentes, que también han atendido satisfactoriamente los pedidos de las vecinas. Eso es todo. Muchas gracias. Muy agradecido, regidor Silvanano. En el orden que habíamos dicho, regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Si bien todos sabemos que el gobierno central ya derogó la iniciativa de la municipalización de la educación, quiero comentar que nos reunimos en Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y el subgerente de Deporte trajo consigo una serie de programas y proyectos a implementar en los colegios que formaban parte de la municipalización y que ya no forman parte de la municipalización. Tiene, con la ayuda de la Federación, con la ayuda del Comité Olímpico, con una serie de instituciones, programas para implementar dentro de los colegios, si es que la infraestructura del colegio lo permite, o si no, en la infraestructura de la municipalidad. Lo que yo quiero destacar es este interés de la gestión, de continuar trabajando con los colegios a pesar de ya no estar dentro de la municipalización. Creo que es importante destacarlo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Franca Rey. Señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, buenos días. Buenos días a todos los regidores. El día de antes de ayer, el día 24, fui invitada a la sesión solemne por el día del aniversario de San Isidro, a la que también usted fue invitado, señor alcalde, pero que por motivos personales no pudo ir, pero mandó una carta de felicitación al doctor Raúl Candela, alcalde de Miraflores, y le hice presente que estaba yendo y que usted no iba a poder ir, y usted ahí en su representación, le agradeció, y por eso es que quería comunicarle que lo agradece a usted y a la comuna de Miraflorina y al distrito de Miraflores por las felicitaciones que le mandó. Y además quiero aprovechar para saludar a todas las secretarias de este consejo, a la secretaria general en general, a todas las secretarias del distrito de Miraflores, muy especialmente a la secretaria nuestra, por supuesto a Charito, a Rosario Marín, y también a la secretaria Maribel Sedano, que es la que colabora con nuestras comisiones todos los días. Gracias. Muchas gracias, regidora Pilar Bonilla. No hay más intervenciones, entonces cerramos esta estación y me comentan que hay un pedido de los regidores para poner en la orden del día una ordenanza, que parece que la han consensuado antes de llegar acá o traerla acá al consejo. La ordenanza está referida, por lo menos la parte que quisiera que lea el señor secretario general encargado, es el título. Sí, señor alcalde. Ordenanza que promueve la mejora y competitividad de los mercados de abastos del distrito de Miraflores a través de la reducción temporal de la tasa del procedimiento de licencia de funcionamiento. Muy bien, voy a someter a debate si es que esta ordenanza la pasamos a la orden del día. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Como tiene unanimidad universal, va a pasar a la orden del día. Muchas gracias. Entonces vamos ahora sí a la orden del día, primer punto. Proyecto de ordenanza que propone a la Municipalidad Metropolitana de Lima la modificación de la ordenanza 1414 que declara la intangibilidad de los acantilados que conforman el corredor ribereño de la Costa Verde en la provincia de Lima. Debate. No habiendo debate, porque esto además viene con un dictamen aprobatorio, vamos a someterlo a votación. Aquellos regidores que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que modifica la estructura orgánica, el reglamento de organización y funciones, así como el cuadro de asignación de personal. Al debate. No habiendo debate también, vamos a proceder a la votación. Aquellos que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. De igual forma, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores. Al debate. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Simplemente para información de los vecinos, la ordenanza 290 de la Municipalidad de Miraflores del septiembre del 2008 aprobó la tasa de estacionamiento vehicular y esta debe ser ratificada, ya que por ordenanza de la Municipalidad de Lima tiene una vigencia máxima de dos años en la medida que se mantenga invariable los aspectos esenciales del tributo. Quiero informar que se están manteniendo los mismos lugares de parqueo, así como la exoneración de una hora para los conductores debidamente acreditados con el DNI de Miraflores. Gracias. Bien, muchas gracias. Aprovecho su manifestación de lo que ha motivado a su vez esta ordenanza para dejarles una inquietud al Consejo. El día de ayer recibimos a unos vecinos, básicamente a comerciantes del mercado de Santa Cruz que mencionaban que en torno al mercado había muchísimo vehículo que no necesariamente iba a comprar y ellos pedían que se evaluase si en ese entorno también se podía hacer extensible el cobro de parqueo. Digamos que eso es una tarea pendiente, en todo caso a ser evaluada y a ser vista para ver si es que incorporamos esa zona con la finalidad de darle la rotación necesaria al mercado y que ese sea un lugar donde la gente llegue a comprar y no estacionarse. Nos decían ayer estos vecinos comerciantes que desde que se puso el puesto de atención rápida, el serenazgo con la Policía Nacional, hay mucha gente que deja sus autos ahí toda la noche y todo el día como un estacionamiento privado, entre comillas, y además seguro. Entonces, que se ha desvirtuado de alguna forma el uso de estos estacionamientos. Bien, dicho esto, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse levantar la mano y enseñar la conformidad. De igual forma se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria, PCA, durante el año 2012. Al debate. Esto también, sí. Regidora Chauca. Buenos días, señor alcalde. El proyecto del convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria está basado en el informe que el presupuesto institucional de la Municipalidad de Miraflores para el año fiscal 2012 prevé las transferencias de recursos ordinarios del tesoro público por un importe de 11.586 soles, que está comprendido por 10.386 para el apoyo alimentario y 1.200 para los gastos operativos con la finalidad de ejecutar este programa, el cual favorece a las personas con tuberculosis y a las familias como un sistema ambulatorio. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Sometemos a votación entonces el proyecto. Aquellos que estén a favor, sirvanse de levantar la mano en el señor de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Debate. Si no hay debate, procedemos a la votación. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo. Se aprueba también por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de 455 libros de diversos autores, valorizados en 7.188 nuevos soles, destinados a las bibliotecas municipales Ricardo Palma y Santa Cruz de Miraflores. Debate. Haciendo debate, votamos entonces. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que precisa la fecha de la licencia otorgada al alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, mediante acuerdo de consejo 23 de 2012. Antes de votar, solamente una precisión. La licencia comprendía hasta el día 26. Estoy pidiendo que se precise que esto comprende hasta el día 25. Es un día menos, en realidad. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada la corrección por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que promueve la mejor y competitividad de los mercados de abastos del distrito de Miraflores a través de la reducción temporal de la tasa del procedimiento de licencia y funcionamiento. Muy bien. Sí. ¿Al debate o hay alguna votación rápida, digo? Sí, adelante, doctor Molina. Gracias, señor alcalde. No, simplemente quería preguntar, ¿cuánto es la tasa que se cobra? ¿Cuánto es la tasa que se cobra? 450. 450 y va a ser rebajada a 75% por 12 meses. De darles una facilidad a los señores del mercado de la Unión, fundamentalmente, que se están saliendo de la zona, han alquilado, temporalmente han alquilado un local, van a remodelar su mercado y piden facilidades. Nosotros dijimos que solamente estas facilidades podrían ser dadas en tanto el Consejo las hubiese aprobado con una ordenanza. Esa es la razón del texto que ha llegado hoy día. Sí, yo creo que mi voto es a favor, señor. Muy bien, muchas gracias. Regidora Bonilla. Señor alcalde, sí, efectivamente, esta ordenanza en especial apoya esta cooperativa. Yo creo que, como bien dice la ordenanza que promueve la mejora y competitividad de los mercados de abastos del distrito, yo creo que a todo el que apoye la mejora, sobre todo en la parte de Santa Cruz, se les debe de dar toda la ayuda posible. Creo que con esto vamos a mejorar la zona. Ellos van a construir un mercado con estacionamientos, ya que no los tienen, que va a ser más limpio y va a dar muchísimo brillo a esa zona. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Regidora Lavide. Gracias, señor alcalde. Yo simplemente para felicitar la iniciativa, esto es parte de la renovación urbana de Santa Cruz, con lo cual esta gente tiene mucho mérito, porque sé que son propietarios del mercado y van a tomar un espacio mientras que construyen este nuevo pequeño centro comercial. Lo cual felicito la iniciativa y esperemos que se repita también en varias zonas de Santa Cruz. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta buena voluntad y buen aire, vamos a proceder a la votación. Aquellos que estén a favor, si lo hacen especial o en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. No hay más puntos que tratar, pero antes de retirarnos, quiero pedirle la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los puntos que se han votado y visto esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si lo han expresado en señal de conformidad. Muy bien, muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Terminamos la sesión del día de hoy deseándole un feliz día a todas las secretarias de la Municipalidad de Miraflores, a todas las secretarias de Miraflores del país. Que tengan un muy buen día y también le deseamos a nuestro regidor Remy Valareso que le vaya bien en el examen que tiene pronto. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!